Te conocí un día, el cual yo estaba muy mal Tú me hablaste, que bien pensaste, en querer acercarte a mí Nadie me escribía, ni un hola, ni un adiós Y usted pondría final a eso, amor a distancia Textos que enamoran, audios que mejoran al día Me encantaba hablarte, darte buenos días Y en la noche querer abrazarte Mis amigos me invitaban a jugar, yo no quería Estaba pendiente al celular Es que con tu encanto el día era perfecto Y estaba tan flechado que no veía ningún defecto Amor a distancia Textos que enamoran Audios que mejoran al día Cuando decaías Yo estaba para ti Y te prometí que viajaría por ti Muy pronto No me importa si es acá o en Toronto En las clases de Biología, Historia y Mate No prestaba atención solo por pensarte Hice lo posible para acompañarte No dejarte sola y dedicarte a mi rola favorita Me gustaba tu voz, tu risa, tus ojos, tu pelo, tus labios, tu brisa Pum, decirme que me quieres Y aunque a veces eras fría y se te daba la ironía No dudabas en sacar tu alegría conmigo ¿Qué nos pasó? ¿Acaso no te di amor? ¿Cuál fue mi error? Dímelo por favor Estuviste días sin conectarte Y a mí no me quedaba más que extrañarte